La cosa está fatal, no se sabe qué va a pasar Todos unidos, esta batalla hay que saber ganar Hay que descontrol, yo me agobio mogollón En la farmacia no entra ni Dios Y es que la gente no sabe Que esto se está propagando Veo a todo el mundo aquí y allá Creo que esto va a acabar muy mal Ponte los guantes ya Hola, soy Eva Al principio del confinamiento tuve miedo a lo de terreno Pero después me sentí bien porque no me clase Pero después me di cuenta de que me echaba menos a mi compañera y a mi profesora Y que me costaba estar con los guantes Mi madre está fatal, ya no sabe qué cocinar Echa de menos unas tapitas en la barra de un bar Niño vente pa' acá, las mascarillas hay que lavar Esta pandemia nos va a matar La chica del súper, Carlos, no La niña de abajo, Carlos, no El hombre del taxi, Carlos, no Todo el mundo diciendo, Carlos, no La chica del súper, Carlos, no La niña de abajo, Carlos, no El hombre del taxi, Carlos, no Todo el mundo diciendo, Carlos, no Entonces yo he pensado De que me están avisando Mami, yo quiero salir de aquí Pero no se te puede olvidar Ponte los guantes ya Y al final, que se acaba más o menos Esto de yo, pues me siento Ponte los guantes ya Pues me sentí libre como un Ponte los guantes ya ¿Cuánto tiempo esto va a tardar? Tengo ganas de poder jugar Todo el mundo salen a aplaudir Y comienzan todos a decir Ponte los guantes ya Ponte los guantes ya